hola hola estamos aquí en hong kong bueno hong kong es como decir está en new york en asia aquí el idioma es taiwanes de taiwanes cantones cantones me enloquecí bueno y bonito aquí en hong kong los edificios son grandísimos tienen muchos edificios grandes son las divisas bueno los relojes si el mismo precio y hong kong es un sitio muy movido hay mucha gente por todo lado bueno ya está mcdonalds acabo de comer un ramen de aquí que es buenísimo uno cree que uno ya ha probado todos los sabores mentiras cada vez que uno va a un lugar nuevo son tallarines de arroz cada lugar tiene cosas para probar siempre siempre uno no acaba de sorprenderse el taxi con cosa parece el taxi japonés pero es rojo y viejo y todas las marcas y las empresas están aquí pues tienen de todo un precio de edificio ok bueno me gusta el hong kong bastante bastante Vamos a venir una vez más. Tiene esta pizza joda ahí. Chau, chau.